charles de alfa detectamos movimiento de la posición de la situación no hay vía para disparo ha batido pero puede haber otro ha batido señores estamos en el vehículo amarillo el otro estaba detrás del vehículo el otro estaba detrás del vehículo y no lo veo ha tirado un bienvenidos al canal de guerra virtual bienvenidos al canal de ross peroté en esta ocasión os aporto una cooperativa en concreto el quebrantahuesos realizada y editada por el compañero raven os tengo que pedir disculpas de entrada porque he intentado recortar esta misión todo lo que he podido y aún así me parece que es demasiado larga la misión original duraba 3 horas y 40 minutos hemos jugado 30 jugadores y ahora pasaré a explicaros un poco el briefing inicial y a partir del cual intentamos seguir os comento en principio nosotros estamos en la isla de altis y salimos de aquí salimos de la base de operaciones del aeropuerto principal y nuestra misión es la siguiente tenemos que asaltar la población de oreo castro vale y lo que está próximo el castillo estamos buscando dos objetivos por un lado una serie de rehenes y por otro lado un general general que si no recuerdo mal creo que aquí había una foto este general en concreto para llevar la misión pues el planteamiento es una inserción por rapper de todas las unidades y contamos con la unidad alfa veis aquí que se coloca la unidad alfa la unidad bravo y la unidad charly en principio además tenemos una unidad de francotiradores la unidad delta que tienen van el y transportados en un literville y nos dará apoyo el planteamiento del mando fue el siguiente en principio colocaría las tres unidades donde está ubicados y el equipo de delta se colocaría por este sector aproximadamente con la intención de dar apoyo y de observar todo el territorio como podéis estar viendo oreo castro está pragado de minas es nuestra mayor amenaza y tendremos que tener mucho cuidado en la inserción y la parte del castillo hay una guarnición enemiga pero además disponemos de un objetivo extra que es el suministro de corriente eléctrica el mando decide que mi unidad la unidad charly de la cual yo estoy llamando y son ocho hombres entrará en esa posición con la cobertura de la unidad alfa y bravo y a partir de ahí destrozará este objetivo luego evolucionaremos por la carretera teniendo cuidado con las minas e intentaremos encontrar a los rehenes y al líder en oreo castro paralelamente la unidad bravo irá detrás de mi equipo y la unidad alfa se moverá en lateral para darnos defensa sobre la parte lateral tanto del castillo la guarnición por posibles ayudas que pudiesen venir por esta carretera igual que la unidad delta hará lo propio ese es el planteamiento y aquí os dejo la misión casi se me olvida un pequeño detalle que quiero comentaros para que lo tengáis en cuenta más que nada en el momento que cualquier hombre está herido o inconsciente el resto de jugadores por el sistema task for radio no le escuchan no le oyen por mucho que hable no será oído ya veréis como a mí me pasa y creo que ha sido uno de los momentos en los que he estado más tiempo herido eso sí os lo he recortado un poco para que la espera no se haga eterna nada más espero que os guste un saludo y hasta la próxima vale atentos el número 1 va a ser canon el número 2 va a ser pepe y que es el oficial al mando de asaltos y necesitamos dividirnos acordaros de vuestra numeración comportamiento cuando nos acerquemos a una ubicación de una casa tendrá que ser el correcto pares derecha impares izquierda vamos a tener un entorno urbano o sea que nos va a ser jodido y además estamos entrando en una zona elevada vale nos da cobertura pero también nos da la posibilidad de que los enemigos se metan encima de nosotros número 3 chuzo que es nuestro até número 4 alicante que es un fusilero hunting pues como mínimo 5 si puedes vale porque lo llevo muy detrás y cógete un monitor si puedes para que tú también colaborar en el proceso vale si alguien ha podido coger una pala es que vamos muy cargando pues tenerlo en cuenta yo no puedo tener la línea señores línea amarilla de la pista de rodadura formáis y esperamos el equipo delta está iniciando proceso vale nos falta un hombre mando mando equipo charlie listo para partir a la espera de instrucciones y vehículo designado cuando delta esté en tierra iniciaremos la marcha afirmativo en espera recibido mantenemos a la espera la inserción de delta en cuanto delta comunique iniciamos traslado al ricarra charlie mantenemos hasta que charlie nos indique que ha tomado tierra en todo está clareando de chicos parece que se va a ser de día pues sí señor delta delta interrogativo no se está amaneciendo necesito necesito empezar a moverme mando es posible que no haya cobertura de radios a esta distancia delta delta me recibes incomunicados con delta luz verde embarcamos luz verde embarcamos 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 todo el mundo arriba venga bravo refiero Intro charlie embarcado delta para lima Hola, escucha Hemos tenido que retrasar la zona de LZ Estamos en LZ2 Coordenada 063-213 Repito, 063-213 Retimido, corto Alfa, Bravo y Charly en camino Tres kilómetros y medio para inserción Prevenidos Copiado Cien metros Desplegando sistema de fat roping Mantener posición Uno prevenido Desplegando cuerdas Vale Uno abajo Dos abajo Por el sistema de fat roping Tres Cuatro Cinco Siete Bajando Ocho Abajo En tierra Bravo, tierra Charly en tierra Charly en tierra Alfa desplegando Señores, rumbo eco Rumbo eco Iniciamos marcha Ahí delante tenemos nuestro objetivo Son esas torres eólicas Vale Venga Ir tomando posiciones Aprovechamos el terreno Aunque estamos lejos Para avanzar rápido Hasta que nos cansemos A la escucha Copiado D1 Yo ya estoy cansado Vale Pues en sigilo No nos paramos Avanzamos en sigilo Todos Descansa Deis Buscamos una edificación Necesito que traslades A tu sanitario A mi posición Flanqueando Nos encontramos En coordenadas 050204 Que tu médico Pase a esa posición Y espere a que lleguemos Ha habido una incidencia En alfa Han pedido El médico De Bravo 050204 Estamos en tránsito A esas coordenadas Si él llega antes Que mantenga ahí Que tenga cuidado Y pase desapercibido Entiendo Cota 256 Afirmativo Corto Todos los hombres Han prevenido Hechuzo Han prevenido No quiero que vayas De paseo Edificación Negativo Me tienes que tener delante Sin visual Por el momento Si A fin A fin Nos reunimos En esa edificación Vamos En el pueblo de la izquierda Hay Hay movimiento En el pueblo de la izquierda Es Aureo Castro Nuestro objetivo Bravo Bravo Adelante Tiempo estimado De llegada del sanitario A las coordenadas fijadas No le puedo decir Un momento Está en el camino Intento comunicar con él En las torres Hay enemigos ¿Vale? Es nuestro objetivo Número uno Desactivar El tema El generador eléctrico Para cortar la luz Está delante de nosotros O sea que Prevenidos ¿Eh? Están al final De las torres eólicas La última Más al este Pero bueno Que no vayan a salir Y lo de la izquierda Es el Aureo Castro Que hay un vehículo Y el castillo Aquí Charlie Vale Nos encontramos Al este De la posición En visual Con los molinos ¿Vale? Me informan De que hay contactos En movimientos En esa posición Recibido Estamos a escasos 300 metros De los molinos Whisky En la posición Que hemos designado Tenemos contacto visual Con el castillo Aureo Castro Y detectamos Movimiento Euríptico La casa parece limpia Recibido Corto La casa está aquí La casa parece limpia Vale Es nuestra referencia Ahora mismo Vamos a Posicionarnos en ella Mando Mando Aquí Charlie En posición de espera Edificación Whisky 200 metros Primeras torres Quedamos a la espera Para la entrada Recibido Charlie Mantenga la espera Estoy posicionando A mis hombres Para eliminar Una pica partillada En el flanco este De las torres De Molinos Recibido Recibido Pica partillada Al este De nuestra posición Va a eliminarla El equipo Alfa Mantenemos A ver si pueden localizar El láser Veis ese muro Los que estáis En el franco izquierda En 040 En el pueblo Pues esa es nuestra Preciosa entrada Y hay patrullas A la derecha Del muro Ahora un vehículo Y a la izquierda He visto una patrulla En el bosque Que va con luces Por suerte Para nosotros Pero como aclararé más Irán sin luces El vehículo De un allí Y va sin patrulla Si Hay un problema Con las cepas Al parecer Alguien se ha hecho daño Al caer del helicóptero Y van cojeando Dime Pepe Que si vamos De torre en torre O vamos por detrás De la cota En principio Hay un muro En la segunda torre Que parte hacia la izquierda ¿Lo ves? Se ve muy leve Hay como un muro En paralelo Detrás de la segunda torre Pues llegaremos a la primera Te irás hacia la segunda Y cogerás el muro Que se dirige Hacia el norte A la izquierda Aquí Charlie Adelante Mando Vale Confirmamos que la pick-up No está artillada Desde nuestra posición Solo vemos un elemento En la torre 2 Desde tu posición de avance También informamos Que hay civiles En la zona del generador Esperar a la posición De que Bravo tenga posición Iniciáis el asalto Apoyo Os abrís hacia la derecha Aproximadamente rumbo 160-150 50 metros Solo 50 metros Y si hace falta Tumbados en el suelo En la torre 2 Tengo un objetivo Quiero saberlo Asalto Prevenido para el avance Pero quiero antes Tener visual de la zona Cuidado con la torre 2 Vale Apoyo Derecha Vamos Movimiento 7 Movimiento 5 Asesino Ok A tu derecha Delta Venga Moveros Vámonos Pepe me despriva derecho Atrás Asesino El punto elevado La colina Nosotros estamos lejos Y queremos darles La cobertura Al equipo de avance Esa es nuestra Función Buscaros un punto Que veáis bien Las torres Y mirad si en la torre 2 Veis algo Tiene que estar detrás De la torre 2 Sin térmica En torre 2 Sin térmica ¿Verdad? Sí Sin térmica A mi me han indicado Torre 2 Desde nuestro avance Puede ser Torre 2 Desde el avance De ellos Y las indicaciones Están más O sea Que tenerlo en cuenta ¿Vale? Pero actuaremos Como si fuese En la torre 2 Ok Pepe Modifico instrucciones No hace falta Que vayas a la torre 1 Quiero que avances Rumbo 80 Al primer línea de muros Y mantengas ahí Luego irás a la segunda Puedes iniciar el avance Equipo de apoyo Posicionado En sigilo Aquí Charlie Adelante Adelante al asalto Adelante al asalto Marcar voy en vuestra posición Conforme vayáis avanzando Recibido Usaremos humo O bengalas Para indicar la posición Nos encontramos En aproximación A la torre 1 2 1 2 Cambio Charlie de alfa Adelante aquí Charlie Cambio de información El contacto Que habíamos indicado Se encuentra En la torre 4 Repito Entre la torre 4 Y 5 En la 1 y 2 No la teníamos en visual Previamente Recibido Ya me extrañaba Tenemos buen contacto De la 1 Vamos a proceder A informar Cambio Chicos Cambio de planes El contacto Se encuentra En la torre 4 Entre torre 4 Y 5 ¿Vale? Eso es lo que me han informado Ahora Al parecer No tenían todas las torres En PP Un hunting Sobre la posición Venga No sé por qué no lo aprovechamos Avanzado Voy a intentar conectar Y os verifico Avanzar hasta el muro Mando Mando Aquí Charlie Si tiene Lector hunting Tenemos un Granada Sobre la posición Paravisual Negativo Negativo De alfa Va Hay pocos O sea Veo muchos Pepe La has conectado Pepe ¿Me recibes? Te recibo ¿Has conectado El hunting? Yo no tengo ¿Me has cogido? Vale Pues tienes el objetivo En la torre 5 A la izquierda Está lo que sería En la posición norte ¿Vale? En la posición norte El único objetivo Que veo Hay otro Delante de un vehículo En ruinas Delante Detrás de una picapa Amarilla Operativa Hay un vehículo En ruinas Y luego Otro En una casa ¿Vale? Pegaos Los tengo bien localizados Voy a avanzar Hacia vosotros Se encuentra A 3, 2, 1 grado Del generador A unos 60 metros Mando Mando Me recibe Tres objetivos Localizados En la posición Uno se ha alertado Y empieza a disparar Contra Bravo Están disparando Contra el equipo Bravo Entramos 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 Vamos a mover Los equipos Han localizado Al equipo Bravo Moveros hacia la torre 3 Torre 3 Detrás de la torre 3 En la 5 Tenemos un objetivo Uno se ha alertado Y ha empezado a disparar Hacia el sur Señor Permiso para levantar El lomo Sí, sí Tenemos aquí cobertura Pepe usa la referencia De las torres A la izquierda De la torre 5 A la izquierda De la torre 5 Al norte Vas a verlo tú Antes de que yo lo vea Se habrá tumbado Seguramente con los tíos Estamos entrando Con vosotros Tendríais casi que verlo Izquierda torre 5 En base Llegando chicos Llegando Prevenidos ¿Dónde? Rumbo 120 Vale, a nuestra derecha Chicos Apoyo atrás Apoyo a la torre Apoyo A la torre 2 Atrás Pepe, ¿cómo va? Vale, acercaros un poco Hacia el enemigo Lo tenemos aquí en desnivel ¿Cuántos son, Pepe? Yo he escuchado dos Con dos linterna Pero ya no No ha vuelto a encender Creo que están abatidos Creemos que están abatidos Vamos a acercarnos Vale, chicos Acercaros Acercaros un poco Pepe, mantén con las torres Que hay un nombre En la torre Contacto Contacto Echo Eliminado Recibido Señores, me dice que hay contactos En mando Había tres unidades enemigas localizadas Tres unidades enemigas localizadas Tengo que había la quinta torre 110 ¿Está abatido? No lo veo 110, 120 Aquí al... Bate la quinta torre Lo abatido Interrobo Unidades del pueblo No los atacamos, ¿no? En principio Si no es un peligro Esminente, no Coño, lo veo Pero se me escapa detrás de los árboles Si no es prioritario Hay que mantener y... ¿Lo veis? Está en la carretera Está en la carretera 110, 120 Recibido Ahora escucha Ha abatido uno Ha abatido uno Son muy duros, ¿eh? Son cesados Cuidado No, si ha abatido baja No, mantén la posición Pasaremos Numeraros, numeraros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ok Despacio, señores Despacio Hay humo en la parte de abajo O sea que tenemos mucho cuidado Eh... Posición, asalto Estamos en la casa que hay En la torre cuatro Recibido Torre cinco El enemigo se ha movido No lo ves, ¿no? Ha sido eliminado Lo he eliminado Vale, en las casas había dos enemigos Desconozco si son estos Volvemos a la posición alta Para ir hacia vosotros Vamos, chicos Siete En movimiento Detrás del coche amarillo Había un tío En un vehículo Que está justo detrás De un vehículo destruido Una furgoneta destruida O sea que Cuidado ahí, ¿vale? En el humo que tenemos abajo No sabemos si le ha tirado El tango que hemos abatido O otro Porque habían visto dos Puede que estén eliminados los dos ¿Vale? Vale En el coche amarillo es un civil El del coche amarillo es un civil Cuidado Había un civil en la zona Vale, asesino No le vantes la cabeza Bravo, de alfa Adelante ¿Ya tienes visual de Charlie? Negativo Charlie en torre 4 Torre 4 Desde vuestro avance Sería la torre 4 También, ¿vale? Amigos aquí delante Están detrás de esta casa Cuidado Vaya fiesta Vamos a tenerlo Por ahora va bien, señor Por ahora, por ahora Pero no os confiéis Venga Parece que no Alanzamos hasta ellos Han saltado dos más Vale, chicos Nos vamos a abrir a la derecha Para darles cobertura Detrás de ellos No hacemos mucho Con mucho cuidado Que no tengan visual Hay un muro a la derecha Nos abrimos a la derecha Dirección sur Ville, no te acercas Vale, visual de Charlie En torre 3 A la siguiente torre Y a informarme Cuidado que puede haber Alguien ahí dentro Vamos a avanzar Dirección al vehículo amarillo Apoyo vehículo amarillo Recordar En la casa Pegado a la casa Mirando hacia nosotros Que vemos detrás Del vehículo amarillo Había un tango ¿Vale? La casa a la izquierda Y detrás del vehículo amarillo Hay un vehículo destruido Justo detrás Del vehículo destruido Había otro tango Hay un civil Hay un civil ¿Vale? No eliminar al civil ¿Qué ha sido eso chicos? El civil lo veo Claramente Y veo El tango no lo veo Está detrás del vehículo destruido ¿Lo ves asesino? Detrás del destruido Charly de alfa Detectamos movimiento De la posición De la situación No hay vía Para disparo Ha batido Ha batido Pero puede haber otro Ha batido Señores Estamos en el vehículo amarillo El otro estaba detrás Del vehículo El otro estaba detrás Del vehículo Y no lo veo Ha tirado uno En el vehículo destruido Está delante Para nosotros Charly os tenemos en visual Tenemos tangos aquí Y civiles Ahora lo informaremos Cuidado No veo Lo veo Abatidos Chicos Abatidos Siete heridos Curándose Recibidos Siete Es nuestro médico Señores Atentos Parece que está abatido Dentro de las casas Puede haber alguien más ¿Vale? ¿Qué se ve desde ahí arriba Pepe? No vemos ningún objetivo El civil corriente Abriendo puertas ¿Vale? No sé si hay más No he visto en principio Amigos en el otro lado En el otro vehículo Despacio Asesino Vamos A la caseta Caseta prioridad Y edificaciones Dentro de la caseta Puede haber alguien Cuidado con el civil Este es el del vehículo El otro lo hemos matado Ahí delante Despacio Caseta 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 Me abro a la derecha Despacio Despacio Vale Generadores en posición Entre Los dos generadores Vale Todo el mundo Al coche amarillo Venga Menos el El especialista Billy Entrando entre los generadores ¿Qué tienes para poner aquí pesado? Mando Mando Posición Tomada Posición Tomada Mi ingeniero Procede a poner cargas Tengo tres cargas Recibido 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 Charly Tres cargas Paso a posición Dos Moviéndome al norte Bravo Inicia movimientos Una pegada a cada vehículo A cada uno Ponles el detonador Y avísame Mantener en el vehículo Cubra a este hombre desde aquí Salimos en un momento Aquí siete Interrogo ¿Qué hacemos con el civil? Alguien lleva bridas Señores Quiero sacarlo de aquí No podemos matarlo Yo llevo una Yo también Apresarlo Apresarlo Está aquí Está entre los dos generadores Mando Procedemos a apresar un civil en la zona Vamos a sacarlo del sector de peligro Expresivos colocados Y detonador seleccionado Vale, pues fuera Vámonos Vale, señores Contando ahora al revés Desde eco a whisky Vamos a la torre 3 A la torre 3 Será nuestro punto de De reunión Verificar si los vehículos Están operativos ¿Quién me los ha verificado? Billy, estaré yo El vehículo está operativo Y tiene movimiento Vale, avánzalo Para que no sea destruido En 260 Todo recto Unos 50 metros Y haz lo mismo Con el otro vehículo Mando Estamos moviendo Dos vehículos civiles Moviendo Dos vehículos civiles A la torre, chicos Asalto a la torre Venga, a la torre Con el civil incluido El otro vehículo Tiene una rueda pinchada, eh Vale, pero se mueve O no se mueve Vale, mantén en esa posición Un segundo Bájate del vehículo Alfa saliendo del sector sur Repito, Alfa Lleva una rueda de repuesto Eso es lo que te voy a decir Saca la puñeta de la rueda Mando La posición es tomada Pueden Disponerse Para desplegarse En la zona El equipo Bravo Puede reagruparse aquí Para Proceder después Con el avance Afirmativo Charlie Afirmativo Comunique con Bravo Y sincronicen movimientos Bravo Bravo, le esperamos Para realizar la detonación Vamos a esperarle En la torre De Eólica 3 Torre Eólica 3 De Eco A Whisky De Eco A Whisky Cambio Chicos Viene Bravo No detonaremos Hasta que Bravo No vaya a detonar Estos dos vehículos En un futuro Pueden desoponernos Alguna ventaja O sea que los vamos a dejar ahí Los tenemos localizados Pero por ahora No los utilizaremos Bravo, Bravo Me recibe Aquí Charlie Cambio Hay una especie de búnker Por el sector de entrada izquierda Donde está la patrulla Al norte En rumbo 08 Vale Y a 638 metros Y otro a la izquierda Entre 54 Bravo, Bravo De Alfa Perdón, 345 Ok 7 para Lima Adelante Señor, cuando estemos Reocupados con Bravo ¿Podría solicitar Que un médico Me considera la herida? Evidentemente Pero es que no tenemos Contacto con Bravo Estamos intentando Establecer contacto Bravo, Bravo ¿Me recibe? Mando No tenemos contacto Con la unidad Bravo Cambio Recibido Charlie Bravo Estaba posicionado Al sur De la posición Del generador Tendrías que enviar Algún elemento A ver que pasa Lo sé Lo sé ¿Estaba en alguna cota? ¿Estaba en alguna cota En concreto, señor? Desconozco Coordinadas exactas De situación Su sanitario Está en tránsito En camino De regruparse Con él Pero tampoco Tengo contacto Recibido Me muevo Como el médico Médico Directamente Conmigo Corriendo No tenemos contacto Con Bravo Al sur Al sur Al acota El resto Mantenéis posición Médico Corriendo conmigo Urza Vámonos Hacia el sur 160 Al acota 170 Veo contactos Amigos En el sur ¿Dónde están? Rombos Exacto 180 Sur Pues vamos Señores Vamos a ver Que narices Pasa Pueden tener Al líder Herido Venga Médico Con usted Señor ¿Desea que coja un coche? Si Coge un coche Irás más rápido Recógeme en la carretera Espero que no nos Acribí bien Debe estar estropeada El verde Tiene el depósito Dañado Ahora no Pues coge el otro No me gusta nada Acercarme a ellos En coche Se van a asustar Venga Vamos Reza para que no nos disparen Pita un par de veces Los veo Los veo Venga Alto Aquí Venga Abajo Corre Corre Mira a ver si hay algún herido ¿Se desiste ese médico? Tiene un hospital pillado en 20 Chicos ¿Dónde está vuestro mando? Aquí Joder Venimos Acojonaos pensando que estabas medio muerto Como no respondes No, no he oído nada Llevamos media hora Intentando contactar al Alfa Y yo contigo Ya, liado Medio muerto no, pero cojo si ya hay Sí, lo sé Lo sé He venido con el médico Para ver cómo estabais Vuestro médico está en camino Pues verifica la frecuencia Pecados A ver ¿Para la radio? Sí, estamos en la Afirmativa ¿Me oyes bien? Pecados Sí, sí Ahora sí Vale, mando establecido Contacto con la unidad Bravo Hemos venido corriendo Parece ser que están todos bien Parece ser que están todos bien Vale Recibido, corto Estoy en combate Roger, roger Hay que moverse Bravo A nuestra posición Torre 3 Torre 3 De eco a whisky ¿Vale? A nuestra posición Detonaremos Y iremos en el avance de la carretera Desde ahí la veréis Moveros Yo voy con el vehículo Y con el Y con el civil Que hemos capturado Médico ¿Tienen su médico aquí? Mira que asistencia Puedes darles Vale ¿Tienes herido? Nada Y este hombre también para ser herido ¿Eh? ¿Ha vuelto vuestro médico? Delta, delta, de alfa ¿Tienes posición de nuestro humo? Vale Afirmativo, afirmativo Tenéis enemigos por detrás del humo ¿O están avanzando? Luz verde, luz verde Abatí close Afirmativo Lima, ya estoy ok Pues venga Nos vamos nosotros a dejar el vehículo en el mismo sitio Venga Ellos van al tercer molino Vámonos Delta, de alfa Avanzamos, avanzamos al objetivo Darnos cobertura Cuidado con el fuego aliado Roger Tenemos en visual Avanzamos Mando, mando ¿Estáis avanzando sobre la posición de Orio Castro? Repítate a Bic ¿Están disparando desde Orio Castro? Negativo, negativo Es una posición en el blanco derecho del avance de alfa Recibido, recibido Chicos, volvemos y viene también detrás de nosotros Bravo No había comunicaciones con ellos Y al parecer están todos bien, como os he dicho Vale Nuestro problema son las minas ¿Vale? Porque el avance en teoría sería más sencillo ir a la colina izquierda Y tendríamos allí una buena posición En rumbo exacto 0-0 Un poco más a la izquierda ¿Vale? Hay patrullas a la izquierda en rumbo 3-40 Y hay otra patrulla en rumbo 0-5 Y un búnker ¿Lo veis? Encima del control de carretera En 0-5 hay un búnker En medio del bosque En nuestra zona de entrada Y hay una patrulla Que va con luces En 3-50 3-40 Por ahí se mueve Y ahora mismo la he visto Y ha desaparecido en el desnivel Izquierda Y en el control Hay la patrulla de 2 Y el búnker Que tiene un hombre dentro ¿Vale? Luego hay un coche amarillo Con un civil El búnker de arriba El búnker de la izquierda Abro No el de la derecha Ahora mismo la patrulla de 2 Está cerca En el búnker está la patrulla Y a la izquierda La patrulla de 3 o 4 tal vez A la izquierda no la veo Se lo ve muy poco Ese con térmica ¿Y dónde están? ¿En el bosque? Sí, detrás de los árboles Van a salir por la izquierda De un De un murito ahora Rún Norte casi Hay 5 hombres Por la izquierda del búnker Haciendo patrulla No se los ve mucho Sí, señores Tenemos Tenemos Dos patrullas El búnker Y nosotros Tenemos por obligación Que seguir la carretera Debido a que la zona está minada En la carretera Está bloqueada No sé si os habéis fijado Que hay un muro de alambres Y luego hay otro bloqueo En el puesto de control Donde está la furgoneta O sea que va a ser complicado Bravo nos va a seguir Nosotros vamos a ir en cabeza Pero vamos a ir muy agachados Dime Lo sé, lo sé A lo mejor te utilizo para ir delante Pero es que te peguen un tiro en la cabeza O sea Que tengo que ir con cuidado Columna A Charlie empieza a avanzar 0-20 0-20 Agachados Vamos a detonar las cargas Detonamos cargas Detonamos cargas 3, 2, 3 Recibido Delta 2 Espera, pegados Dime pegados Dime pegados Se está moviendo el ifrit Lo tengo a tu izquierda Bravo nos dais cobertura Nosotros vamos a ir hasta la carretera Con mucho sigilo Ir parándonos y dándonos cobertura En los muros o posiciones que veáis Chicos, avanzamos muy despacio Dirección 20 Seguimos en los pastos de la carretera Se está minado Se ven los carteles de aviso de minas A la derecha Por eso quiero que ir a 20 Todavía no hemos entrado en la zona de minas Ir hacia 40 Venga, vamos a 40 Para Alfa, Bravo y Charlie Nuestra posición Delta Es 0-5-6-2-1-7 0-5-6-2-1-7 Cota 310 Vale, a la derecha Está el equipo de Delta Vale, y Alfa O sea, tener cuidado Están lejos Pero están a la derecha Nosotros nos vamos hacia la carretera Abrirnos más a la derecha Y evitamos la zona de minas Vamos al cruce Y a partir de ahí avanzaremos por la carretera Despacio No tengo ninguna prisa En sigilo, señores Tenemos patrullas delante Que en cualquier momento Se nos pueden poner a disparar Vale Vamos a buscar todas las defensas que podamos Pero tenemos que ir por la carretera Porque todo está minado O sea, que vamos jodidamente pañados Recordad que en el encrenado de humo Al suelo, al suelo Desde la casa parece Nos disparan desde la edificación Bravo, creo que desde la edificación No sé de dónde coño me disparan Exactamente, a la izquierda de la vivienda A 10 metros No tengo visual, señores Abatido Hay otro A la izquierda de la casa A la izquierda de la casa Buenas, buenas Dos abatidos Bravo, en la casa que había en la carretera a la derecha Dos abatidos Dos abatidos Vale, señores Ya habéis visto cómo se las gastan No quiero a nadie de pie Todo el mundo agachado Y todo el mundo en sigilo ¿Vale? Observando Muy despacio Muy despacio Y si hacen falta Nos tumbamos en el puto suelo Venga Buscar coberturas de árboles Buscar coberturas de lo que sea Al suelo Bravo, ¿están disparando ustedes? Afirmativo Infórmeme porque me acojona Vale, señor Está disparando Bravo Venga Ir hasta los arbustos Y tomar posición Si están abriendo fuego Esto no tiene ningún puto sentido Que estemos nosotros aquí Sin disparar ¿Sobre qué posición dispara Bravo? Sobrevente en la carretera Están disparando al control, casi Dispara en la carretera Al control ¿Vale? Billy, ese detector de minas se ha quedado En 45 tengo el búnker Pero... Antonio bajando Es el búnker que llevamos media hora hablando Y dos hombres allí ¿Veis a los dos hombres en el búnker? A la izquierda ¿Podéis abrir fuego sobre ellos? No creo que les demos Interroga a la escuadra, señor Repite ¿Estáis interrogando a la escuadra o a Bravo? A vosotros A vosotros Estoy hablando por radio, ¿no? Afirmo, afirmo En rumbo cero Un hombre que entra por la carretera Pueden ser civiles O sea que tener cuidado Agachados Está percibido, no es un civil o armado Joder, no quiero a nadie de pie Tenemos que seguir la carretera Porque es el único vía segura Billy Con el anti-minas No vaya a ser que haya alguna enterrada Venga Despacito Uno, dos A los lados de Billy Vamos Muy despacio Sí, eso lleva media hora disparándoles Pero más abajo En la curva casi Hay otros Uno o dos Vale, pues están malgastando Maldición Tontamente Vamos a intentar llegar a ese pino Intentaremos desde ahí tumbarnos A ver si vemos algo Estamos recibiendo fuego De los contactos del búnker Que hay entre el castillo y nosotros Vamos a flanquear por la derecha Roger, quedarán algunos amigos Que no tenemos visual Nos tapan las piedras Hemos abatido a la mayoría de ellos Vale, atentos en la curva señores Veo un cuerpo creo En la curva Vale, vamos a ver Nos disparan lejano Dirección 40, 30 Tumbados Todo el mundo Tumbado Están bastante lejanos Al final de la curva En el poblado Bravo Nos disparan desde la curva derecha Del poblado En la entrada del poblado ¿Puede mirar quién nos dispara? La curva de arriba El búnker grande De dos pisos Desde ese sector Estaba por fuera El tango que nos disparaba Se ve que estaba por fuera De la curva Veo dos tangos Al final De las dos últimas casas De la curva Y por eso son los que nos disparan Sí, están tanteándonos Los tenéis a fuego Los tenéis a fuego señores Los veo en las piedras A la derecha Debajo de la casa grande Principal Fuego Lanzar granadas Lanzar granadas 453 metros sobre la posición Dispara 500 en las piedras Lanzar granadas ¿Lo tienes, Pepe? Esto no llega bien Vale, pues al máximo que te llegue Y rectifica ¡Ahí está! ¿Abatido? ¿Charlie sigue recibiendo fuego? Hemos abatido la unidad Que nos disparaba Estaba en las piedras En la casa a la derecha Precaución Rehuerzo Por el centro de la población En cero metros Cero metros Bajando por la vida Afirmativo Está vivo Al primer control Al primer control Cuidado El tango enemigo Ya ha sobrepasado El primer control Sigue avanzando Por vía principal Espero que está caído ¿Eh, Charlie? Tenemos otro tango En el control Otro tango En el control Por la vía principal Hemos abatido Al de la derecha No lo veo, chicos Está en la furgoneta Detrás A la izquierda Está asomando ya Por los pinos En mitad de la carretera Asomándose Abrile fuego Recargando Estamos mucho más abajo Ya Está ahora mismo Bajo la curva Ya no tenemos Delta, Delta De Alfa Adelante Aquí, Delta Venía hacia nosotros ¿No, chicos? Afirmativo, señor Venía directo Hacia nosotros Con un contacto En su interior ¿Lo tienes en visual? Eh, si hablamos Creo que sí Hablamos del mismo Hay dos Vale Arrastrándoos Despacio En rodilla En suelo Tenemos que avanzar Unos metros Con cuidado Con ese que viene Eh, puede poner En peligro Mi avance Venga, chicos Tenemos que avanzar Un poco Viene uno Por la carretera, ¿no? ¿A quién disparáis? Tomado O sea, en media altura Está a media altura De la ladera Visto Muy buena Muy buena Dos hombres ahí abatidos Vale, avanzamos ¿Era ese o ese otro que viene? Era otro El de la descreste Sigo sin tener contacto visual Cruzo Cruzo Señores Quito la silenciada Esto no vale Para una mierda Fuera silenciadas Me comunican los tiradores Que en principio Está eliminada Todas las amenazas Que hay en ese bunker Creo que me preocupa El bunker Confirmo Delta Visual confirmado Preocuparos ahora Por el hombre Que nos va a aparecer delante Que está en desnivel Billy, despacio Que si no No te cubrimos Tenemos aquí perdido Un hombre en desnivel Es que nos puede salir encima Joder Si lo hemos abatido No tengo constipación No lo hemos abatido Se ha ido por izquierda La carretera es larga Hay una curva a la izquierda Billy, despacio Yo creo que la carretera Está limpia Pero no me fío Si empezamos a pasar Campo a través Vete a saber Lo que nos pasa Eh, está ahí Está ahí Es un conejo Es un puto conejo Adelante Uf, ha venido por la carretera ¿Ese disparo? Ha sido enemigo En la carretera de la izquierda Carretera de izquierda Hombre corriendo Hombre corriendo Carretera de izquierda Ha batido Ha batido Debe ser ese Entiendo Nos dispara alguien Nos dispara un tirador Nos dispara alguien Por la derecha Por algún lado Veinte En treinta En treinta grados En la altura máxima De la población Muro No tengo contacto Ha batido Nos dispara otro Por la derecha Al suelo Al suelo Dios Al suelo Nos dispara alguien Por la derecha Y no sé desde dónde Hay un búnker lejano En sesenta grados Vale Pegados al franco izquierdo De la carretera Y avanzando Venga Meteros en el franco izquierdo De la carretera Y avanzando Si oís un disparo Al suelo Ametalladora Cubriendo el búnker Asesino El búnker Como objetivo primordial Posicionada Tres Cuatro Avanzando El que tienes exactamente A cero cinco Casi al norte Vale Lo cubro perfectamente Ese Ese Si se levanta Lo abates Médico Urza Te quedas con el tirador Avanzo 150 metros Quiero que la matas Asesino Dame informes Cuando sea Cuando proceda Al suelo Chicos Al suelo Tenemos un herido Delante Se esconde Está bien El hombre Delante Vale Lanza granadas Preparado Te indico distancia Al búnker 300 metros Exactos 300 metros Exactos Granadas Sobre la posición Venga Pepe Todos tumbados Y a la espera Estás un poco más cerca Pepe Deben ser 275 Para ti Pero mete a 300 A ver si lo metes dentro Más alto Parece que está abatido Parece que está abatido Pepe Esas granadas ¿Qué pasa? ¿Me oyes Pepe? No recibo a Pepe ¿Alguno recibe? Negativo 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 Pepe Informar a Pepe Que no le recibo En voz Los que estáis delante Con él Que es el 2 Cuidado con el control De carretera Puede haber unidades En la posición Del control ¿Vale? Y tengo dos minas Tengo dos minas En los alambres De izquierda a derecha Aparece un antivehículo ¿Vale? Dos minas Localizadas en los alambres De delante En la curva Vamos 10-4 Afirmativo Del muro Recibido Vamos a esperar En la posición Tenemos un pulque De aproximación Y haremos un alto ahí Señores Aquí ya no hay minas Y a la izquierda Estas minas No hay A la izquierda El puto muro Que nos disparan Señor Poneza una minada De acuerdo Aquí dentro En la zona de la iglesia Aquí no Aquí no la pone Nos disparan de la derecha Y no sé de dónde Parece que es de la guardia De tal conejo El conejo lo ves tú Abandonamos el búnker Abandonamos el búnker Nos vamos dirección Al castillo Abatido Abatido Seguí un rumbo Abandonamos 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 Afirmativo Delta Afirmativo Delta Iremos por La loma Derecha Por la parte Derecha De la loma En principio No tenéis Ningún problema Se avanza Por ahí Vale Cuidado Con el control De carretera Y en esa En esa zona De alambres De espino He visto Dos minas Desconozco Qué tipo Son Vale No nos acercamos Nadie Por ahora Si nos Tiene Que estar Siguiendo Bravo Bravo Nos sigue ¿Cierto? Afirmativo Estamos Unos Cien metros Por detrás Suyo Recibido Seguimos Repite Negativo Quiero 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 Seguir El avance A la izquierda Pero quiero Desactivar Esas minas Para que no Sera una amenaza Para nadie Entonces Geniero Mantén Uno Dos A la izquierda Con mucho cuidado A la otra carretera A la izquierda Cogiendo altura Para tener contacto visual Con la zona del control De carretera Donde está el vehículo Puede haber hombres Tumbados ¿Vale? ¿Estáis abriendo fuego Desde el búnker? Tres Cuatro Acompañarlos Vigilar vuestra derecha Sobre todo Vigilar vuestra derecha En la zona del camión La amenaza Es el camión Cuidado Atrás Atrás ¿Algún herido? Sí Estoy herido Atrás El herido Pepe Atrás Que el médico te atienda Urza Pepe Necesito que avanceis ¿Dónde viene el fuego? Están ahí Están detrás del vehículo ¿Vale? Nosotros que iniciamos Haciendo la artillada No No ¿Quién se ha acercado? ¿Quién se? Landa pelote Landa pelote Landa pelote Yo 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 también Tira Urza Lame la han dado Como sea el médico Urza es el médico Urza es el médico Llaman al otro equipo Tío Yo no sé Cómo va ¿Dónde está Urza? Aquí, aquí Aquí lo tengo yo Que alguien me coja la radio Por favor Vamos a movilizarnos Al noreste De la posición No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Ponerla a 50 Tío 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 Movimiento vehículo Sur oeste El castillo Noreste Perdón Noreste Noreste Inicio RCP No queréis Avisar al otro equipo Cojones Charly Tendréis que entrar Tendréis que entrar Charly Charly De alfa ¿Me recibes? Bravo, bravo De alfa ¿Me recibes? ¿Me asesino que estás bien? Sí Aquí, bravo No tengo comunicación con Charly ¿Sabes si ha pasado algo? Sé que han recibido fuego Y se están curando Voy hacia ellos Para intentar echarlos una mano Tienen bastantes guajas Recibido Estoy entrando desde el norte Carretera norte ¿A todo esto? ¿Habéis informado a bravo? ¿Para que nos ayude sin médico? A buena hora, tío Manda huevos, tío Está herido Todavía está vivo Está mucho Joder, tío Recibido, apresadlo y mantenedlo en la posición Nos dirigimos a vos El ataque está batido El médico está batido Bravo, bravo De alfa ¿Qué chicos? ¿Se han comido una mina o se han lanzado a granada? Pues yo la verdad no lo sé Porque pone heridos de bala Y hemos oído una explosión Bravo, ¿ha recibido? No, no ha sido una mina de aquí Entiendo Este, este el de Ole Castro Afirmativo Hay unas edificaciones justo en las afueras de Ole Castro Hay que salir del sector Tenemos al vivo Recibido Tenemos bastantes heridos aquí de Charlie ¿Eh? Haced lo que podáis y mantened la seguridad Si es necesario vendremos a ayudaros ¿Quién es médico? ¿Que el médico lo tenemos herido? Ah, pues espérate Pero es que Ahora voy Espérate que lo estoy estructurando Eh, hacerle el RCP Mientras No le consigo vendar a la cabeza, tío A ver, ¿quién más ha salido? Aquí, bravo El médico Ahora voy A ver, déjame sitio Ha perdido mucha sangre No sé si no está Cuidado con los pases Ya está en zona minada Voy a echar un ojo con mi En vuestra mina Delta, de al Adelante, aquí, de atrás Vuestra posición ¿Estáis en la posición de la armillada? Ha muerto Ha muerto Negativo Correcto Es más señor que salga Detrás del De los últimos Antiguos coordenados Negativo Muevete con el PIP Al búnker inicial Donde estabas posicionado No, por favor Las minas, tíos No avancéis Eh, bravo de alfa ¿Estáis en combate? Afirmativo Ha muerto ¿Tenéis la situación controlada? En principio sí Pero vamos Estamos intentando levantar Al mando de Charlie Y algún componente más Y bravo Venga, señores Me voy a cagar en todo, tío Pero tenemos Enemigos de frente Recibido, recibido ¿Necesitáis apoyo? Me pongo una morfina No, no No, no No tenemos todavía Me tengo que poner No veo un nada ¿Quién se acerca A la mina, tío? No se acerquéis A las minas No se acerquéis A las minas No avanzad Señores Hay minas delante Y lo primero Era contactar Con Bravo Para pedir asistencia médica No sé por qué No habéis contactado Por radio En el vehículo Sabéis que en el vehículo Detrás del vehículo Hay tangos Bravo Que tus hombres No avancen Granear la zona Chicos Granear la puta zona Granear esa zona Yo le siento Que me ha dicho Un vistazo Después Alfa Me recibe Acer, bata Tenis, suba Negativo Seguimos al otro lado Estamos avanzando Al búnker Nos dirigimos Al búnker De tu posición inicial Voy cojeando ¿No? ¿Quién hemos Numeraros Numeraros Aquí, Charlie Estamos Junto con Bravo Cambio Recibido Salir del sector Charlie Hay que salir del sector Tenemos al Inteta Lo tiene controlado Y vamos a por él Nos encontramos Al este Del sector de operaciones Os pasaremos Coordinadas de posición Mando Según los informes Había muchos rehenes ¿Los abandonamos? Vale ¿Rehenes por el enemigo? Afirmativo Afirmativo Había rehenes En la población Que debíamos liberar Mantén Vale Ese hombre de delante ¿Cómo está? Hay una herida Ahí delante ¿Quién es el herido? Es de Bravo Me parece Es Jordi De Bravo Vale Pues traerlo aquí Coño Continuamos órdenes Repito Continuamos órdenes Cargarlo y traerlo aquí Intenta Adelante Luz verde a la estación del VIP Sacarlo atrás ¿Cómo estáis chicos? Hostia Hemos perdido a nuestro médico ¿No? Charly Bravo Unifrit hacia vuestra dirección Viene Unifrit Viene Unifrit ¿Quién? ¿El lanzador quién es? Chuzo Yo ya Viene Unifrit Por la calle principal Recibido Recibido Atrás del muro Detrás de la barricada Este hombre está herido Brado ¿Lo estás atendiendo? Chuzo Hazle CRP No, no, no Necesito tuate Chuzo Necesito tuate Ponte en la posición de avance Por si viene el vehículo ¿Qué viene ahí? ¿Viene algo? He visto algo detrás del camión Ahora mismo Bravo, ¿dónde estáis? Bravo en el control Vale, recibido Recibido, recibido Bravo está en el control Ahí arriba veo un vehículo ¿Dónde? En la misma curva Estoy viendo un vehículo Caliente ¿Qué curva? No sé a qué te refieres ¿Rumbo? Delante del camión Ahí lo he visto ¿Has visto? Premio Hay mucho movimiento en la zona ¿En el vehículo destruido hay enemigos? ¿Hay amigos en el vehículo destruido? Sí Han desembarcado tropa He visto tres hombres en movimiento al lado del vehículo Han desembarcado tropa Estáis a tiro de ellos señores Quiero un muro aquí Alguien un muro Haced lo que podáis en la ciudad Vamos a intentar liberar el castillo Recibido, recibido A la derecha del vehículo destruido Por favor, ¿alguien tiene una pala? Por favor, aquí Necesito un muro aquí Delante de los heridos Sí Nos están disparando Está muerto ya Sí, sí Lo hemos perdido Sí, lo hemos perdido Joder, tío Están en el fuego Por la zona del fuego hay tres tangos ¿Vale? No los tengo enlocalizados Yo estoy cojiendo A la derecha del vehículo de Troye Vale, señores Nos movemos Hacia atrás Médico, ¿en bolsa este hombre? Eh, demás No me quedan bolsa Tendremos que dejarlo apartado Hasta que Luego lo recogeremos Señores Rumbo 0, 0, 0 Rumbo 0, 0, 0 Vamos a franquear por la izquierda Tomar altura y ver si vemos enemigos Venga Numeraros Numeraros Acaba 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 de pasar por aquí Alfa Pues venga Vamos por el camino Me disparan de la izquierda Arriba Lo he visto Abatido 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 ¿Quién coño dispara al muro? Oigo otro vehículo Bravo, ¿me recibe? Adelante Situación y posición Seguimos en el control, ¿eh? Donde las furgonetas rojas Vamos hacia ustedes Bastante tocados Vamos chicos Al control A la furgoneta roja Está el equipo Bravo ahí Cuatro Cinco ha caído Seis Siete ha caído Ocho También ha caído Genial Pues seguimos chicos A la posición del control Cuidado que hay disparos De izquierda Detrás de vosotros Abatido 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 Buah Mierda Nos ha ido en muy poco Está apuntándonos No quiero que se levante No quiero que se levante Vale Mi equipo Subimos hacia el muro Dirección 040 Arriba Bravo Vamos a entrar Vamos a izquierda Intente seguir por la carretera Y vaya limpiando Afirmativo Vamos a seguir Vamos Si nosotros seguimos por la carretera Buscamos rehenes ¿Vale? Buscamos rehenes Con cuidado Chicos Estamos muy tocados Yo voy cojeando O sea que paciencia ¿Vale? El vehículo era civil El vehículo era un jeep civil O sea que Tener cuidado No vaya a ser Amigo Y cuidado a la izquierda Que han aparecido Dos unidades enemigas Que nos han disparado ¿Vale? Que vienen pasando Por la montaña Venga A primera casa La registramos Con mucho cuidado Venga Entramos ¿Alguien tiene M84? Yo traigo M84 ¿Tienes? Si Tengo A la ventana Venga Por esa ventana Ah no A la puerta Pepe ¿Entráis? Entro Entro Cuidado con el vehículo Este civil Creo que es civil Si es civil Terminado despejado Pero tenéis yo por la ventana Por esta ventana O por la puerta A la llana De la tarde El civil delante de nosotros Cuidado En la carretera civil Nos encontramos en el castillo Entrando y despejando Pincho la rueda No, no La pincho La pincho Señores No quiero este vehículo en movimiento El civil La abandona el vehículo Charly está En la posición sur Limpiando Casa por casa Casa por casa Cuidado A la izquierda Tenéis zango Vale Vale Pues muy buena Vamos a irnos a la casa Que tenemos a la derecha Uno y dos A la izquierda A la derecha Perdón A la derecha Cuidado que hay algo disparando Disparo a la rueda Cuidado civil Cuidado civil Tenemos tangos Y disparos En las casas de enfrente ¿Vale? Las dos casas De la derecha Dime Porque no te has reunido Con tu grupo Que está adelante A la derecha Señores A la casa Cuidado Tenemos fuego A nuestra derecha No sé desde dónde Desde la casa en ruinas En la que no tiene tejado Mucho cuidado Baja Si tienen heridos Baja Brado Vale Voy Los tienes aquí delante Justo a nuestras doce Derecha Esa casa hay que limpiarla A la izquierda Cuida con los rehenes ¿Quién va conmigo? Tío, yo voy a la derecha Abre la puerta Yo cubro Voy Dentro, dentro, dentro Delta de alto Otra puerta Abre la puerta Pepe, registra y la casa de enfrente Entrando, entrando, entrando Arriba limpio Limpio Está limpio La casa de enfrente Un limpio A la derecha A la derecha Dirección Eco Tenemos disparos En la curva En la carretera Vamos a ir a la casa Que está aquí en ruinas La limpiamos Aunque creo que está limpia Pero detrás creo que hay tangos Con cuidado Puchan disparos aquí detrás Están nuestros amigos A la derecha Disparando a alguien Pero no sé a quién Con cuidado Civil a la izquierda Detrás de nosotros A la casa A la casa Mirad si desde las ventanas Podéis disparar a alguien Bravo Estamos muy cerca de ustedes A su izquierda Estamos en la casa Sin tejado Disparan ustedes o le disparan a ustedes Bravo Disparan Bravo Tango abatido Bravo Les he abatido ese tango Había un tango en la curva A la derecha Tango estaba en el exterior A la derecha No sé si hay más Con cuidado Vale Salir por la puerta Donde habéis entrado Y nos vamos Hacia 060 050 Vamos En paralelo A la carretera En 25 hay una red mimética Casa de la izquierda ¿Dónde? En 25 hay una red Esa es la que te comentaba antes Ok Pues La casa de la izquierda antes Aunque en la red Puede haber alguien tumbado Que no os vean desde ahí Hostia La puta red No me mola nada Métete Y a ver si hay alguna ventana Sube la red Hay una ventana ¿Se ve algo? Hay que ir a la red Hay que ir a la red Jodida Vamos Vale Chicos Están subiendo lentos Están a nuestra derecha Pegados a nosotros Pero están detrás ¿Vale? Eso quiere decir Que no tenemos cobertura Por la parte derecha Ahora mismo Vale Voy a avanzar por el exterior ¿Alguien conmigo? Voy Esperate Joder Voy cojeando Oigo tiros Esperate Aquí dentro tengo Un Un CV No sé si Un Rey Voy ¿En la casa? Dentro de la casa Voy No puedo correr Voy cojeando O sea que Despacito Están en Están en la En la casa O en la casa ¿Era malla? ¿Era? Sí Cuidado Cuidado Que no sabemos De donde vienen los tiros De la derecha Eso es bravo Que está enfrentándose Alguien Bravo Se está enfrentando ¿Verdad? Delante Hay más tangos A la malla Vamos a ir con cuidado He visto movimiento Al fondo Creo que es un civil ¿Dónde está el rehén? ¿Ese posible rehén? ¿En la casa? De esta casa que tiene A tu espalda A tu izquierda Ok 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 Vale Mucha vegetación Tío No veo una mierda Alguien que mire derecha Alguien que mire derecha No 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 Avances Chuzo Derecha Pepe 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 Oigo audios Puerta Pues puerta Intenta abrir esta puerta Veo a alguien herido En el suelo Cuidado Entrando Un rehén Dos rehenes Mando Mando Aquí Charlie Bravo Tenemos dos rehenes Tenemos dos rehenes Siguiente puerta Cuidado Hay otro muerto Otro rehén Otro rehén Cuatro rehenes Cuidado 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 Vale Mando me recibe Mando me recibe A la escucha Cuatro rehenes Cuatro rehenes Necesitamos transporte Necesitamos transporte Cambio Recibido Mando Delta 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 De Alfa ¿Dónde tenemos el vehículo? Delante De la De la De la De la Pues hay que tomarlo Vamos hasta el vehículo Delta Delta De Alfa ¿Me recibe? Voy a poner Acércalo Charlie Bravo Está en el búlker De la entrada del pueblo Punto objetivo Punto objetivo Charlie Tenemos un vehículo civil Que vamos a capturar Cuatro civiles Cuatro rehenes Repito Aquí hay una Casa militar A la derecha Vale Pues Vete con Con Canon A mirarla ¿Está lejos o cerca? La veo La veo No quiero que vaya solo Espérate Hay otro rehén Ven darle Ven darle Recibido No os alejéis De esta zona Limpiamos las casas Mierda Tengo a alguien aquí Tengo a alguien aquí En la puerta Cuidado Parece que es el que tenemos que apresar ¿No? Está armado Está armado Fuego Fuego Espera ¿No nos está disparando? No Pero está apuntando Se está apuntando Pero no nos dispara No me fío No me fío Quiero herirle Herido Vamos a entrar A ver si hay más Cuidado Delta Delta De alfa Me recibe ¿Quién dispara? Tengo otra malla mimetizada Sí Está limpia Está bien Necesito ayuda Con este Se ha levantado Tío Se ha levantado Y me está apuntando No podía arriesgarme Quería apresarlo Con unas bridas Joder Dicen que lo tienen Han anunciado alfa Que lo tiene Delta Y se la ha llevado Mando ¿Estás seguro Que tiene Al oficial Apresado? No he podido comprobarlo Visualmente Pero Delta Había confirmado Que sí No tengo No tengo contacto Con Delta Suena pesada Vale chicos Cuidado que nos disparan Suena pesada Nos disparan aquí Desde algún lado Cuidado con la puerta No están disparando De la puerta Veo un civil Izquierda ¿Lo ves? Está abatido me parece Parece abatido Vamos a ir a la Ahí está Ahí no está abatido Se está curando Ha abatido Ha abatido Ha abatido Vienen por el final De la calle Cuidado que viene otro Viene otro por el final De la calle Lo veo En la esquinita Joder Puta civil en medio Me cago en la puta Le he dado Le he dado al civil Sin querer Cannon Vigila ahí La carretera Y el vehículo Tenemos una furgoneta Que nos iría genial Bravo Cuando llegue a la altura De la furgoneta Blanca derecha Carretera Me informa Estamos ahí Furgoneta Carretera La derecha Después de la casa Que debe tener delante Pero de caso limpia Vale Pues adelante Alfa ¿Ven viable Aproximarse A la posición del castillo? Estamos acabando De limpiar esto No está del todo limpio Y estamos buscando Estamos buscando Tenemos un vehículo Para trasladar A los rehenes Estamos intentando Capturarlo Es una furgoneta blanca ¿Dónde está el vehículo? Con el lanza de estrella ¿Pero ¿Qué haces tú solo ahí? He bajado de arriba De la casa a la derecha Y he visto la puerta abierta Vale Pues tienes otra casa Ahí a la izquierda No ¡Eh, eh, eh! Delta para Alfa Me han disparado Atrás Herido, 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 herido Delta para Alfa Delta para Alfa Delta para Alfa Por radio larga Delta para Alfa Pepe, se hace muchísimo ruido Tu radio Equipo bravo Vamos a necesitar al médico Avísenme cuando empiecen El avance Pepe Esta casa con Canon Esta casa que se ha abierto Límpiala Ok, me acerco Bravo, Charlie ¿Nos recibe? ¿Os quedáis aquí Conmigo Chuzo Atrás a la carretera? Pues Vamos a encontrarnos Con Bravo y su médico Bueno, que tal tuya Aquí Me adelanta Quedate con ellos Quedate con ellos Os quedáis en la zona de la malla mimetizada Nos ha venido un tío de atrás ¿Vale? Delta para Alfa Vale, atiéndeme Atiéndeme Canon Perdón Chuzo Cubre Delta para Alfa Cambio Alfa, Alfa Aquí Charly ¿Nos recibe? Cambio El líder de Alfa Está herido Lo están curando Un momentito Vale, ya habéis oído Si yo caigo herido Lo primero que tenéis que hacer Es establecer comunicaciones Tenemos un helicóptero Con tema médico Para lo que necesitáis Un helicóptero medicalizado Lo necesitaríamos ya Roger, necesitamos coordenada Para la inserción Mantenga un momento Alto, Bravo Alto Roger, copiado Es heli... Cuidado Nos disparan De abajo De abajo, Bravo De abajo Detrás de la furgoneta Tenemos que aprovechar Ese helicóptero Para transporte Los rehenes Y para los heridos Tenemos un enemigo abajo No lo veo, señores Rumbo 30 A la espera de aéreo De delta, perdón Mantenga hasta que tengamos La zona segura Copiado Pepe, me iría muy bien Tiene una granada aquí Bravo, ¿lo tenéis? Chuzo conmigo Regativo No lo veo, cabrón Con la técnica No sé dónde coño está Creo que está en la casa O abajo en el valle Pero no lo veo Cuidado, cuidado Cuidado Pepe Un par de huevos Coge ese vehículo Intenta tirarlo Hacia delante Hasta la malla mimetizada Por la calle Métete a la derecha Pégate a la derecha Que recibimos fuego De ahí abajo A la derecha A la derecha El muro Bravo Me verifica Que el sector Este de la población Está limpio Delta, Delta Aquí Charlie Me recibe Cambio Adelante Aquí Delta Recibo Inicia aproximación Inicia aproximación Pero qué desea Un kilómetro Al este Este de Orocastro Mejor dicho Sureco Sureco Sierra Eco Sierra Eco En la carretera Intente mirar Si puede aterrizar En la carretera Pero no lo haga Hasta que se lo indique Copia de aproximación Por Sureco No aproximación Hasta que usted lo indique Corticia Recibido Vale, chicos ¿Habéis liberado a los rehenes O hay que embarcarlos Meterlos en los vehículos Vale, todos aquí para cubrir Mientras los cargáis ¿Se puede cargar o no? No, no me ha quedado Se me ha venido para atrás Ir trayendo a los rehenes Todos aquí Venga Canon, trae a otro Alicante Quédate aquí cubriendo Please Canon, tú traes a otro Cubriendo Cubriendo el resto Canon, trae a otro Rehen Venga ¿Dónde está el rehén? ¿Lo has embarcado o no? En la casa de aquí detrás Señores Los rehenes están Detrás de nosotros Detrás del vehículo ¿Y dónde está el rehén Que había venido? Está subido En el flotón De pasajero Ahora lo veo Vale ¿Qué dices Pepe? Se te oye fatal el micro Por la radio Se te oye con un ruido Horrible Dime Pepe Si lo sabemos Lo sabemos Pero no nos soluciona Ahora mismo la vida Vamos a embarcar A los heridos Nos la ha comunicado Antes alguien No recuerdo quién Traer Son cuatro rehenes Chicos Venga Me faltan dos ¿Cómo que sale? Me cago en su ¿Ya está? Traerlos Traerlos aquí No los embarquéis todavía ¿Dónde está ahora? Para que no se monten De conductores Porque la liamos ¿Eh? Venga Falta uno Lo llevo yo Vale Venga Bravo ¿La carretera está despejada? Afirmativo Delta ¿Me recibe? Cambio Le recibimos Vamos Según lo indicado En vuelo Hacemos un cambio Punto de recogida De los rehenes Cruce Coordenadas 0 4 6 2 0 6 Repito Cruce Coordenadas 0 4 6 2 0 6 Recibido Copiado 0 4 6 2 0 6 Cruce Afirmativo Iremos allí Y necesitaremos asistencia médica Bravo Me recibe Cambio Recibido Bajaremos por la carretera Embarcaremos a los hombres Necesito a su médico Y a sus heridos Que se embarquen en el vehículo En el vehículo Si no recojan otro vehículo Como el rojo que han visto Y retrocedan hasta ese cruce Volveremos a entrar luego Recibido Recibido Dentro chicos Vamos a avanzar Al cruce Atrás Vale pues mejor Embarcar Cuando lleguemos le tiraremos humo Adentro chicos Copiado En camino Atrás Venga Estamos todos Aproximadamente un kilómetro A ver Podemos evitar ir al frente por esa carretera Primera derecha Venga Vamos a la carretera principal y atrás Siguiendo la carretera Estoy con el perote ya Y esperemos que no haya ningún explosivo más Para toda la malla Aquí Alfa El líder de la misión ha caído Alfa recibido Estamos llevando los rehenes al helicóptero Al helicóptero medicalizado Bravo Recogemos algún hombre Algún hombre herido Veo a un hombre ahí muy herido Seguimos atrás Seguimos Seguimos chicos Vale Entiendo que tenemos que ir al punto de extracción Es el único objetivo que nos quedaron Al parecer Si mantenga un momento Que dejemos los rehenes Y le informo Bravo Recoja algún vehículo Necesito que recoja vehículos Tengo dos vehículos atrás Tengo dos vehículos atrás En donde hemos causado las explosiones Pero me iría muy bien Que tuviese alguno más Para transportar a todas las unidades Aquí le está Bravo Bravo Charly en aproximación con los rehenes Charly en aproximación con los rehenes El médico nos atenderá Aterricen Copiado Aterrizando en cruce Tiene que estar aterrizando Lely Aquí quieto Abajo Delta no me ha dicho que era un helicóptero médico Vale Pues nada Señores Los rehenes al helicóptero Embarcar a los rehenes en helicóptero Se los llevará Lely en la unidad Delta Necesito que se lleve a los rehenes Son cuatro De acuerdo Si hace falta Deja algún hombre aquí Roger ¿Se podría unir a vuestra unidad? Necesito hablar de barco Conedlo de mi mochila Canon Pepe ¿Me recibís? Canon y Pepe Traerme los dos vehículos Traerme los dos vehículos Que hemos dejado antes ahí arriba En las torres eólicas Para el transporte de unidades Traermelos Poneros en marcha Están justamente según vuestra posición Whisky Aquí Charly adelante Adelante Recibido Recibido Tenemos dos vehículos más de asistencia Tenemos que hacer un viaje largo Vengan aquí Alfa me recibe Cambio Sí, aquí alfa de recibo Ubicación Castillo lo estamos limpiando Puesto de guarnición ¿Viene una camioneta por la carretera? Amigos, amigos Están viniendo el equipo El equipo bravo El tema es que tenemos que irnos a extracción Tenemos dos rutas En la carretera del norte ¿Vale? Ahí te lo dejo Que es la más cercana Y es la más viable Lo que quiere decir Que tenemos que traspasar Todo el pueblo otra vez A mí la parte que me preocupa Es la zona norte de Orocastro No está limpio Me parece que tiene que haber En la iglesia O en la parte norte Algo Yo creía Por lo que ha indicado Delta Que no saben indicar Que tenían un vehículo médico Y de vehículo médico Una mierda O sea, ya ves lo que han traído ¿Vale? Entonces Vamos a tener que volver a entrar Cuando se llenan los rehenes ¿Vale? Si vamos a acercarnos En todos estos vehículos Que serán los que luego utilizaremos Los dejaremos en la entrada del pueblo Y intentaremos contactar con Alfa Alfa, Alfa Vamos a intentar llegar a su posición Entre la población Y el castillo Es posible que haya enemigos Dime Que los podemos dejar en la casa Donde estábamos Si Llevar a estos cuatro civiles Y venís A darnos cobertura En nuestra salida En nuestra extracción Necesito que vengáis Al este del castillo otra vez Al este del castillo Para que nosotros Vamos a intentar llegar allí Y limpiar el castro Vale Pero daros prisa Al este Si nosotros nos vamos a ir Con dos hombres a pie Hasta esa zona Porque no cabemos más Pero entonces no venís a pie Nosotros vamos en vehículo Ahora mismo Ah pues entonces podemos ir Con vosotros Que nos den Lo más cercano Pero tú tienes que coordinar a tus hombres Si hace falta que vuelvan a por ti Y que os trasladen O sea, esperaros aquí Es mucho tiempo Se tarda mucho en llegar y volver Pues a Pepe Van a tener que volver igualmente Entonces me da igual Más vale que tengas a tu grupo unido ¿Vale? De acuerdo Venga que se empiecen en el traslado Estamos teniendo Un juego enemigo Continuamente Alrededor del castillo Tenemos transporte Para irnos al punto de extracción Pero hasta que eliminemos El enemigo No podemos Silencio Alfa Mantenga la posición Vamos a salir De Orocastro Hacia su posición Vamos a salir De Orocastro Hacia su posición Una vez tengamos la zona limpia Iniciaremos la evacuación Mantenga y hágase fuerte Chicos Esto va a ser muy duro Estamos heridos Pero el equipo Alfa Está en el castillo Tenemos que llegar al castillo Con cuidado Y acabar de limpiar ¿Vale? Yo creo que el mando El mando Delta Cabéis todos Mando de Delta ¿Habéis cabido todos, tío? Bueno, eso se arreglará Un poco Repita Todos sus hombres Han embarcado al final Sí, se han ido todo Gracias No, no, no Afirmativo ¿No me decía usted Que no cabían todos los hombres? ¿O no se entera De lo que lleva? Vale, Luis Eh, creía que en un principio No cabían Pero sí cabían O sea, que no se entera Recibido Delta Joder, tío Es increíble Estos dos vehículos Necesito la furgoneta La pick-up ¿Vale? Pero a estar solo ¿Estoy herido o qué? Hombre, te voy a meter Un etapa Para que puedas correr Pero no es en vehículo No, no hace falta Ah, buena hora Pues venga Joder, Alfa Necesita ayuda ¿Estoy? No, aún no Ir embarcando, chicos Ir embarcando en la furgoneta Charlie, embarcar en la furgoneta Branca Si estáis todos bien Si hay alguien mal Que se quede fuera Si hay alguien mal Que se quede fuera Vale, yo ya estoy ¿Estamos todos? Vámonos Media vuelta Ya está Yo le he connotado, Pepe Volvemos otra vez A la entrada del pueblo Señores Con cuidado Que podemos encontrarnos tangos Atentos Alfa Estamos en Noreo Castro Vamos a entrar Otra vez Y vamos a intentar Llegar a ustedes Ha recibido Yo creo que aquí Abajo Nos han disparado Fuera, fuera, fuera Atrás, atrás Nos han disparado Bravo Y no sabemos qué Afermo Parece que ha sido graneado Un fuego graneado Desde algún lado Cuidado, señores Suponemos que ha sido Fuego graneado ¿Pero alguien sabe dónde? ¿Tenéis idea? ¿Alguien de algo? Hemos visto la explosión Estoy herido en la cabeza Si su médico puede avanzar Izquierda Que avance Dejen los vehículos Todos a la izquierda De la carretera Ok, pues hacia la iglesia Bravo Nos dirigimos a la iglesia Primero al muro de la iglesia Y envolver Y mirar Antes de entrar Pero te muro Los impares Dar una vuelta Por la izquierda El 1 y el 3 Chuzo Cannon Voy Pares Entrando por la derecha Pepe Vale Vámonos Adentro No entrar Si queréis Hacer un perímetro Primero A la derecha Tenemos amigos Que se acercan No sé Casi es mejor Ir por el muro Por dentro Para estar protegido Una cegadora Dentro De la iglesia No iría mal Vale Lo único que habría Que entrar En el momento Que la lanzamos Vale ¿Alguien está en la puerta? Sí Iglesia despejada Vamos a dirigirnos Hacia ustedes Salimos de Orocastro Por la carretera Recibido Le esperamos En el castillo ¿Tienen despejado El castillo? El castillo Está despejado Lo único Que la periferia Hemos de eliminar Algunos tangos Puede ser Zona caliente Recibido Pegados ¿Cómo lo ves? Porque necesitaremos Los vehículos Sí, yo creo que Entramos los vehículos Voy a iniciar El avance Por la carretera Acerca los vehículos Hasta mi posición Si te doy luz verde ¿De acuerdo? Deja parte De tus hombres aquí Con tres hombres Ya vale Para que traigan Los vehículos Cubriendo el lanzador Por ejemplo Ametrallador ¿Ok? Avanzamos chicos Tenemos posibles Tancos En las periferias Del castillo Está Alfa Dentro Haciéndose fuerte Tenemos que llegar Al castillo Y Bravo Se encarga De los vehículos A la carretera Aunque en esta zona No hay minas Entonces aprovecharemos Para buscar alternativas Vale Aquí patrullar Estamos viendo A Bravo Creo que es Entre humo verde Avanzando para la carretera El humo chicos Siempre detrás de nosotros Si es para marcar la posición O nos tapáis La visfa El cabrón He visto Como lo tiráis Para adelante Creo que hay cargas Explosivas En la barrera Voy a ver Si puedo reparar La rueda Del vehículo Cambiando la rueda Quiero el vehículo Más que nada Porque puede disparar Sobre esas posibles minas Vale Voy a ver Cómo está operativo Vehículo armado Enemigo Capturado Vehículo rojo Pick up Capturado Avanzar chicos Avanzar hasta la posición De 1 y 2 Hay amigos de Alfa A la izquierda En el castillo Van al cruce Que tenemos delante Al final Cuando hace Curva izquierda Esta carretera Y ahí nos reuniremos Todos Y nos evacuaremos Al punto de extracción ¿De acuerdo? El equipo Bravo Está avanzando Con los vehículos Detrás de nosotros Porque luego tenemos Una bonita ruta Ya estamos casi chicos En la curva izquierda Tiene que estar La carretera Y el punto de encuentro Charly llegando al punto De encuentro Con Bravo Ahí está En ese búnker es ¿Vale? Ah, aquí a la izquierda Visto Esto parece despejado Vale, estamos en la posición Con Alfa Embarcamos Alfa Nos sigue detrás Nos sigue detrás Alto 1 Vamos a embarcar En los vehículos Bravo Se encarga de los vehículos Avance los vehículos Y embarcarán mis hombres En la furgoneta branca Agruparos con el número 1 A primera línea Bravo Avance hasta nuestra posición La furgoneta branca Nos vamos por la carretera De tierra de la derecha El cruce que tiene A 10 metros Avance todos señores Avanzar todos El convoy no se rompe No se rompe el convoy Pecados No se rompe El artillado delante Y lo único que tenéis que hacer Es parar Cuando la furgoneta Está a nuestra altura En posición Pueden detener Arriba chicos Arriba Deben ser los francotiradores Nos repregamos Vámonos señores Vámonos Tiene la ruta marcada Delta Cúbranos con el helicóptero Síganos hasta el punto de extracción Tiene esa carretera Bravo La carretera que se dirige Hacia Eco Vámonos Alfa nos sigue Con ese vehículo La recibida La seguimos Venga joder Que quiero salir de aquí Que puto infierno tío Que puto infierno Aquí delta Está escubierto Recibido Recibido Según dicen Lo tienen en la base Al rehén Entonces Me lo han dicho De 10 veces Entonces yo entiendo Que es cierto Y si no Es el que hemos matado Nosotros Yo también diría eso Pero Delta cura Nuestro frente Nos vamos Por la carretera Hemos perdido a tres hombres Tío Por la mina Que nos ha petado en la cara No entiendo Donde está esa mina Porque estábamos Fuera de la zona de minas Pero ha petado Ha explotado en la carretera Justo Las que quería ir a investigar En el momento Que hemos empezado A disparar Yo creo que Nos hemos movido Un poco Ya habéis visto Ese Ese submarino ¿No? Sí Está apuntado En el mapa Pues sí Sí Pero no sé ¿Qué hacéis? Joder Con la carreterita Tío Voy a echar la papa Estoy mareando Tío En teoría Esa colina A la izquierda Donde está el helicóptero Bravo En la colina A su izquierda ¿Fuego? Nos disparan Nos disparan Desde enfrente Abajo todo el mundo Creo que nos disparan Desde el oeste Desde el oeste Hay fuego desde whisky Desde whisky Aproximadamente En la zona De los molinos De Molinos aerólicos Listo Dos abatidos Dos abatidos Efectivamente Está debajo Del tendido eléctrico Han asomado Dos Aquí Delta Están Los enemigos Están entre Nosotros Los vemos Los vemos Están ahí arriba ¿Cómo que entre medio? Entre medio ¿En qué dirección? Delta ¿En qué dirección? Rumbo sur Tango sal sur Tango sal sur Tango sal sur Chicos Tango sal sur Con cuidado Cubriros bien Tomar algo de altura Si lo necesitáis Pero con cuidado Vienen por el sur Según dicen Hay unas piedras Aquí Señores Al este Subir un poco Y al este Tenemos unas piedras Para cubrirnos Estoy en las piedras Tiro humo blanco No veo al enemigo Tío Sé que está ahí abajo ¿Lo veis alguno? Estoy buscando con la térmica No lo veo nada Cuidado y sol Mierda En los muros Puede estar Joder Están más cerca Que nadie avance Hacia delante Lanzar alguna granada De mano Cubriros con las piedras Ese hombre que está ahí delante Cubriros con las piedras Granadas de mano Cubriros Cubriros Pecados ¿Dónde necesitas ahí Las granadas de mano? Pobre mía Delante Delante Lanzando granadas Más lejos Vale unos 100 metros Está más lejos Está más lejos Nada Granaderos Falta el fuego Granadas Delta Tengan cuidado Con esa Aquí Delta Tengan cuidado Con esas granadas Estamos Alguien ha abatido Alguien Señores Necesitamos A ver si están abatidos Sigue Veo Alguien Alguien le ha dado Están en el desnivel Donde están los árboles Se ha tumbado Alguien le ha dado Pero no sé si está muerto Mierda 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 Puedes meter en ese árbol Alguna granada Pepe No sé Cual es que árboles A 162 metros El que está en la hondonada Justo en el centro Detrás de la carretera Te lo marco Con Trazadoras Prevenido Disparo Ahí en esa posición Izquierda y derecha Del árbol Ese hombre ¿Quién está en la carretera? ¿Quién está en la carretera? ¿Quién coño está en la carretera? Los hombres que están en la carretera Tienen los enemigos justo delante Que tienen granadas Alto el fuego Hay hombres amigos en la carretera Amigos en la carretera Alguien está disparando a Delta Y no sé quién es Señores médicos Necesito que bajen los médicos Delta podía haber informado Joder Médicos abajo Médicos abajo Abajo Bravo No me he escuchado por radio Yo no sé quién ha disparado Creo que mis hombres no han sido Pero han aparecido dos Y he informado que eran amigos Al vehículo Al vehículo Señores al helicóptero Acercaros y intentar asistir a esos dos heridos Necesito que se asista a los heridos A los heridos Vale Tumbaros en el suelo Tumbaros en el suelo Voy a tirar una granada Voy a tirar una granada ahí abajo Todo el mundo tumbado Todo el mundo tumbado Tirad algunas granadas aquí debajo Están en esta ondonada Abajo Por si queda alguno Tumbados 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 Vale Alto el fuego Alto el fuego Alto el fuego Nos vamos chicos Embarquen El herido este Lo asiste ¿Cómo estás? Estoy Estoy bien Pues al vehículo Nos vamos Nos vamos Todos embarcar Embarcar Charly En el segundo helicóptero Charly En el segundo helicóptero Venga Bravo Alfa Embarquen en el primer helicóptero Delta Extracción Extracción Sus hombres O que suban Su helicóptero En uno de los chinos Arriba 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 Informadme ¿Estáis todos? Cuatro Cuatro A ver Informadme Numeraros Elementos Miembros Unos Ríos Para de un helicóptero Que embarque todo el mundo Embarcar todos Pepe Estás Chuzo Alicante Dentro Pero de dentro Falta Pepe Pepe Informame Cuanto estás embarcado Despeje la zona de los chinos Despeje la zona de los chinos No vayamos a tener un accidente Bravo Están embarcados Venga chicos Adentro Venga 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 ¿Se ha quedado un hombre abajo? Sí Afirmo Joder Es que esto no lo manejamos nosotros Delta Recoja Pepe Está en el suelo Delta Recoja Pepe Colgado Tiene a uno de mis hombres ahí Sáquelo de ahí Vino a recogerme un otro helicóptero Lo sé, lo sé Le estoy dando ya instrucciones Bueno ya estamos todos a salvo Cierro la rampa que hace mucho viento Buen trabajo chicos Que pesas de camino entiendo, ¿no? Buen trabajo Uy, uy, uy Hasta parece que los motores apagan, ¿eh? Qué miedo me ha dado, tío Sí, la verdad es que sí, ya está parado Sí, sí, yo creo que se ha parado Sí, sí, sí Hostia puta Es que es un puto maestro este helicóptero Fuera Venga, fuera Joder, qué susto El médico allí en el otro lado tiene que estar Nuestra movida ha sido la siguiente De repente ha explotado una de las minas que íbamos a inspeccionar Cuando nos han atacado Y ha muerto Ha muerto desde mis hombres Ha muerto mi médico Mi ametrallador Y el especialista en explosivos Y yo lo he muerto de puto minado Porque me han estado asistiendo Lo único que me entendía es porque me han llamado bravo corriendo En un canal 50 De hecho al final se ha oído alguien que decía ¿Y por qué no avisamos a bravo? Yo me cago en la puta Alguien se lo ha ocurrido Ha sido buenísimo Estaba yo aquí hablando Y empezaba Pero avisamos a bravo cabrones A ver, vamos a verle la cara a los cabrones Ya está aquí Tiene que ser eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!